Si quieres enraizar unos esquejes de petunia para tener muchísimas más flores, solo tendrás que cortar unos tallos de petunia que no contengan ni capullos ni flores. Le quitamos las hojas inferiores, lo metemos en un sustrato enriquecido y lo humedecemos. Luego le ponemos una bolsa de plástico para mantener la humedad y en pocos días tendremos nuevas petunias. Lidl marca la diferencia.